¡Suscríbete al canal! Vienes muy crecido, te están apoyando, pero la experiencia y el comillo de Oro Jr. salió bajante, salió esta noche, ni rudo ni técnico esta noche, hoy soy un cabrón entre cabrones. Por último, ¿me puedes regalar un saludo a la página R de Rudo, por favor? A la página R de Rudo, a toda la raza, sigan la página, excelentes medios de comunicación de Lucha Libre, ¡húyese!